Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo directo, bienvenidos al multiverso, buenas hoy, 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 el multiverso y hoy muchas cosas que comentar la verdad Porque hoy ha sido un día de noticias, de cosas y hay que hablar, hay que hablar hoy, hoy hay varios temas hoy para debatir La convocatoria de la selección española, una nueva lesión de Dengazar, el Madrid, que mañana se juega la vida contra la Atalanta Hay muchas cositas que hacer hoy, pero no va la canción de intro, hombre, la previa a comenzar Esto cuando pongo aquí, aquí meto directamente la lista de Spotify, si me dices lo anterior, mira, acabo de coger una de mitad de listas de aquí de Spotify La canción de la intro, bueno, esa no sé, se podría cambiar, pero eso tiene que ser una canción potente, pero sí que es verdad que podríamos cambiarla Ya, ya veremos, bueno, bienvenidos a todos, porque además de todo lo que tenemos que contar, por supuesto tendremos un multiverso, un multiverso que estamos ahora mismo Pero arrasándonos, lo siguiente, Vinicius Mbappé, Vinicius Mbappé es que es una locura, es que he estado mirando datos antes de empezar Y es que llevan 10 goles cada uno en Liga Pero es escandaloso, es escandaloso, mirad la clasificación ahora mismo de Pichichi en la Bundesliga 10 goles Mbappé, 10 goles Vinicius Escandaloso Y a eso sumaré que lleva Mbappé 8 asistencias y Vinicius 5 Es decir, Mbappé lleva 18 participaciones en goles y Vinicius 15 en tan solo 8 partidos Lleva un 33 entre los dos, pero esto que es Pero esto que es Y en Champions, bueno, en Champions no se queda atrás Vinicius, es que ahora mismo Tolic lleva 6 porque ha jugado previas Pero Vinicius ahora mismo es el Pichichi en solitario De la fase de grupos es Pichichi en solitario En solitario no, es Pichichi junto a Nkunku El resto, Bruma y Tolic han jugado fases previas Dark, soy nuevo, pues bienvenido, David Bienvenido, ¿qué tal? Hola Hola, soy nuevo A ver, José Ángel Cana 2 No sé quién es el que ha hecho la gracia Me encantaría saber quién es el que ha hecho la gracia Lo he visto antes de empezar el directo Que me salen aquí las últimas cosas que han pasado, ¿no? De seguimientos y tal Y hay un tal, José Ángel Cana 2 Que además acaba de comentar en el chat Hola, bienvenido, no sé quién eres Está feo que te ponga mi nombre, pero bueno Todo el mundo sabe que no lo llevo, así que tampoco Tampoco afecta demasiado ¿Hay oferta por Marco Curella? Bueno, ya sabes que Curella pidió irse Yo no lo he dejado irse todavía Y se va a ir Es lo que hay Curella, os siento Hombre, Gerson, ¿qué tal? Bienvenido Bueno, pues hoy Vamos a hacer un repasito al calendario Y ahora, si queréis, vamos sacando temas de los que hablar Y todo eso, ¿vale? Tendremos hoy Champions Dinamo de Zagreb Seguramente veamos los dos partidos contra Dinamo de Zagreb Puede que también esté contra el Lavea del Praga Y después tendremos Copa Me ha tocado en primera ronda Borussia Mönchengladbach No es un rival fácil No es un rival fácil, pero creo que podemos Superar esa eliminatoria Y después en Liga, pues Stuttgart Augsburgo Vemos aquí a Verde Bremen Friburgo Hoffenheim Entiendo que si avanzamos contra el Borussia Mönchengladbach También nos meterán en alguna ronda por ahí Y bueno, pues eso es lo que tenemos, chicos Bienvenidos Vamos a comenzar con este episodio del multiverso Recordamos, para quien no lo sepa Kamavinga actualmente está lesionado Por eso está Greenwood en el once ¿El resto? Pues el resto es nuestro once Que arrasa con todo He hecho una sesión de entrenamientos Que sabéis que para mejorar la soltura más rápido Pues está bastante bien He visto tu modo carrera, me han gustado Pues me alegro, David, me alegro Me alegro Tienes un montón de contenido en YouTube Para ver de modo carrera De FIFA 21 Incluso de FIFAs anteriores Si te apetece Pobre Di María Espero que no pase a grave las cosas Lo de ayer de Di María, eh Lo de ayer de Di María, tío Lleva Leonardo Habla con Pochettino Y dice, oye, que ¿Qué ha pasado de esto con Di María? No, no, sácalo del campo Sácalo del campo ahora mismo Y es lo que pasó con Di María ayer Increíble Increíble lo de Di María ayer, tío Pero a ver Es lo que comentaba Es lo que comentaba yo por la noche Con unos amigos Al final Esto de los robos a casas de futbolistas Es algo que se está viendo ya Bastante en los últimos Dos años Dos, tres años Es algo que está pasando bastante Aunque cuando los jugadores están jugando Coge mi madre a su casa a robar Tú como futbolista Que cobras Millones de euros Anuales ¿No te puedes permitir pagar Una seguridad privada En tu casa? ¿No te puedes permitir pagar A diez tíos Delante de la puerta de tu casa Para que no ocurran estas cosas? Que no debería, ¿no? Porque al final Joder Es tu casa Tampoco es que tengas esa necesidad De protegerla, ¿no? Pero Si estamos viendo que está pasando Que hay bandas organizadas Que están dedicándose a robar A los futbolistas Cuando están jugando Tío, pues Prevé eso un poco, ¿no? Y Ten seguridad en tu casa, ¿no? Pienso yo Y no creo que a un futbolista Le suponga mucho Mucho gasto Tener que contratar Seguridad privada La verdad No creo que le supongan futbolistas Mucho problema Contratar seguridad privada Es un tema que comentábamos anoche ¿Y cómo lo vimos otros ese tema? ¿A quién robaron? A Di María A Di María Pero es que por lo visto Han robado a Di María Han robado no sé quién A no sé cuánto Paris Saint Germain Ayer solo a Di María Pero Pero los últimos años Es que está habiendo muchos robos En casas de futbolistas Y lo que yo no entiendo es eso, ¿no? Oye, sabemos que Que serán esos robos Tío No sé Contratar seguridad privada, ¿no? Para Al menos Al menos para los partidos Al menos para los partidos, tío Al menos cuando estés jugando un partido Pues se contratan seguridad privada Para tu casa Es que no sé A mí me parece Muy raro Es que a mí me parece muy raro, tío ¿De verdad le supone tanto Contratar seguridad privada? Por dinero no sé nada Es que por dinero no puede ser En fin Bueno, chicos Tenemos partido contra el Dinamo de Zagreb Vamos a entrar al partido Vale, el Dinamo de Zagreb Bueno Esto es la tercera jornada de la Champions Hemos ganado las dos anteriores El Dinamo de Zagreb No es un gran equipo Y deberíamos conseguir una victoria Y seguir con esta buena dinámica Que traíamos Del episodio anterior Rodrigo aquí es medio centro Rodrigo aquí es medio centro A Jordi Alba recuerdo que también Sí, sí A un montón de jugadores De futbolistas A Casemiro A Thomas Partey Creo en el Atlético de Madrid No sé si a Piqué Bueno, bueno A un montón A un montón de futbolistas Bueno Tema futbolistas Y el robo de Di María Yo creo que ya lo hemos tocado Sí por encima Tema Tema Real Madrid-Atalanta Tema Real Madrid-Atalanta Mira, si recordáis Las predicciones Que dice yo en el chiringuito del estrecho Yo aposté por la Atalanta Yo dije Si no me equivoco 55 a favor de la Atalanta 45 a favor del Real Madrid En porcentajes Lo mantengo Lo mantengo Creo que vamos a la Atalanta Creo que vamos a la Atalanta El Madrid tiene muchísimos problemas Para generar Cuando un equipo se te cierra La Atalanta No se va a cerrar La Atalanta en el partido de hoy Ya se cerró Porque se queda con uno menos Pero mañana la Atalanta con 11 Y sin nada que perder Porque ya está perdiendo La eliminatoria Y tiene que ir a ganar Yo creo que la Atalanta Mañana le va a generar Muchísimos problemas Al Real Madrid Veremos con qué juega El Madrid Que también juega Sin Casemiro Defensivamente Pues se entiende Pues se entiende que Ramos Y Varane Formarán atrás Aunque está Nacho Y Nacho la verdad Es que ha estado A muy buen nivel Incluso Incluso mejor que Varane Pero se entiende Que mañana jugarán Varane y Ramos Vamos a ver Qué inventación En el medio Yo creo que Sinceramente Creo que mañana Podría apostar por Isco Yo creo que mañana Podría apostar por Isco Y jugar con 4 en el medio Jugar con Cross Modric Valverde Isco No me extrañaría nada Que Madrid apostase Por algo así Que Ciudadan apostase Por algo así Porque después También tenemos arriba A un Asensio Que Como si no estuviese Ausensio Rodrigo Yo creo que Rodrigo Debería ser titular Para mí Debería ser Yo apostaría por Isco Yo sé Yo es que apostaría Mañana por Isco 4 centrocampistas Y Rodrigo Vence más arriba O incluso Si tuviese que apostar Por un 4-3-3 Apostaría por Rodrigo Y Vinicius No por Asensio No por Asensio Tío Es que Asensio Que Asensio Tío De verdad Asensio Que no sé Asensio No sé No sé Oye No me está gustando Este partido Contra la Liga Estamos jugando mal Estamos jugando mal El factor emoción Empieza a hacer efecto Porque de un día Para otro De repente El equipo Está Así raro Es que lo estoy avisando Tío Es que lo estoy avisando 7 puertas a 0 En 8 partidos de Liga 7 puertas a 0 En 8 partidos de Liga Llega el Dinamo de Fagreb Y hacemos una primera parte Lamentable Y el Dinamo de Fagreb Se va ganando Y seguramente Merecido Voy a entrar a jugar Voy a entrar a jugar A dar A dar 3 pases ¿Vale? Voy a dar 3 pases Voy a dar 3 pases Porque Porque Ya empezamos Ya empezamos Con las tonterías Del juego El equipo Estaba perfectamente En una racha Increíble Y ya empezamos Un poco con las tonterías Del juego Ya empezamos aquí Con las tonterías Del juego Y no me apetece No me apetece Las tonterías estas De De que el equipo Esté haciendo Un partido de mierda Contra el Dinamo de Fagreb La verdad No No me está gustando esto Bueno Madrid Lo he dicho Yo creo que mañana Atalanta Bueno Creo no Atalanta va a salir mañana A ganar el partido Y yo creo que Veo a la Atalanta Capaz de marcar 2 goles Y Y el problema viene ahí Si la Atalanta ha marcado 2 goles El Madrid está afuera Porque si la Atalanta ha marcado 2 goles El Madrid necesita marcar 2 goles Y De verdad Aquí alguien ve a Madrid Marcando 2 goles No es habitual ver a Madrid Marcar 2 goles No es habitual ¿Vale? No es habitual El Madrid de Cristiano También dirá 5 Pero el Madrid actual Madrid de Benzema Pues el Madrid de Benzema Después de marcar 2 goles Y tiene fuerte Si tiene fuerte Y Y Y Benzema tiene el día ¿Por qué no hay nadie Que acompañe a Benzema En ese sentido? No hay Madrid de Atalanta Lo he dicho Yo creo que Yo creo que Vamos a pasar la Atalanta Y lo de los 3 centrales No sé si lo van a probar Ojo, ojo, ojo Esa jugada No Lo saca el defensa Había marcado Vinicius antes Por cierto Vamos a ver si conseguimos El segundo gol Tío Que no se nos complique El Dinamo de Zahra Al Sancho Al Sancho Por favor No quiero un empate Contra la Dinamo de Zahra Uno que llega ahí Que bien Valverde Valverde con Mbappé Vamos a ver Mbappé Abriendo para Sancho Sancho Balón por dentro Para Davis Davis que recorta Davis el disparo Rechaza al portero Valverde con Alexander Arnold El disparo centrado Y flojo Con las manos del portero Estamos sin tiempo ¿Eh? A ver Ahora lleva a Félix en banda Y a Rodrigo aquí Pero está la cosa fea ¿Eh? Y de hecho los cambios No se van a hacer Porque Valón no ha salido Si sale ahora Si se harán Vinicius con Tren Tren devuelve a Vinicius 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 que se para La deja para Tren Me rechaza el defensa Vete a la mierda Anda Vete a la mierda Tío Eh no 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cario coña Bueno Esto 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 Empieza Empieza el factor de emoción Aquí o qué Tío Empieza el factor de emoción Aquí a hacer efecto ¿O cómo es el tema? ¿Que no me sigue el defensa? No No voy a perder el partido No voy a perder el partido No No voy a perder el partido No voy a perder el partido No voy a perder el partido Yo ya me he cansado de este juego Y de sus tonterías Y no voy a perder este partido Venimos en una racha Tremenda De repente Pues dejamos de jugar el otro día Porque no voy a jugar Siete horas seguidas al modo carrera Y cuando empiezas a jugar otra vez un nuevo día De repente el equipo es una mierda Pues no Pues no 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 Es que no Es que no Es que no Vale Es que no Voy a empezar el partido No voy a ganarlo Pero no voy a perderlo No voy a ganarlo jugando Pero tampoco voy a perderlo Si el equipo ahora es capaz de marcar un tercer gol de la simulación Perfecto Si no Pues nos quedaremos con empate a dos Pero Pero que es esto tío Pero es que esto no es la primera vez que pasa Es que Espérate 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 Que me marcan La última jugada fuera de tiempo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que lleva casi dos minutos de más Dos oportunidades del Dinamo de Zabria y dos goles Cinco nuestras Hombre Sevillano Que crack tío Que crack con esa suscripción Cinco meses ya Tío Increíble Increíble Muchas gracias tío Vamos a ir por partes Lo del Madrid Yo creo que ya más o menos está Está comentado Ahora vamos a comentar lo nuestro El multiverso ¿Qué es esto tío? No en serio En serio Pregunta muy seria ¿Vale? Pregunta muy seria ¿Qué es esto? Pregunta muy seria ¿Qué es esto? Oye ¿Por qué de repente De un día para otro Pasamos de estar goleando a todos los equipos A que llegue aquí El Dinamo de Zagreb Y me iba a ganar el partido Si yo no entro me gana el partido ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué de un día para otro De repente el Dinamo de Zagreb llega Y me ha marcado goles En dos tiros que llega Y... ¿Y qué es esto tío? ¿Qué es esto? No sé qué es esto Pero no me gusta No sé qué es esto Pero no me gusta No empecemos tío No empecemos Porque ya la pasada temporada Tuvimos Las tonterías estas De que de repente El equipo no jugaba bien Y perdíamos Y no 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 porque como yo vea Que la cosa va así Voy a entrar a jugar los partidos Y ya está tío Y si tengo que jugar yo 34 partidos Voy a jugar 34 partidos ¿Eh? Pero a mí estas cosas De la simulación De un equipo que va muy bien Y de repente un partido Un partido no De repente empieza ahora una mala racha Porque sí Porque al juego le gusta No No voy a consentir eso Yo no voy a consentir eso Me aviso Bueno hay algún jugador cansado Vinicio lo voy a dejar Porque él tiene que seguir sumando números Tiene que seguir engordando Sus cifras Y después no sé Podría quitar a Belling A lo mejor Podría quitar a Belling A lo... Sí Aunque bueno viene después Un partido de Copa En el partido de Copa Tenemos rotaciones Aunque sea contra Borussia Mönchengladbach Que es un gran equipo Vamos a simular Y a ver que pasa por aquí ¿Cuánto tiempo le quedan A los jugadores? Para cambiar de posición Poco Eh... Poco a los jugadores Le queda poco ¡Ojo! Tony Reyes Pero bueno Suscripción es de 3 meses Muchísimas gracias Tony Muchas gracias tío ¿Cuándo es el siguiente directo El Cork City? Pues mira Eh... Mira Te muestro el calendario Aquí en pantalla Ahí lo tienes ¿Vale? Ahí lo tienes El Cork City es el 19 de marzo Que es el viernes Vale viernes Y ya bueno Para el resto Ahí tenéis el calendario De esta semana O jovenicio No El calendario de esta semana ¿Vale? Hoy multiverso Mañana chiringuito de estrecho Reaccionando al Atalanta Al Real Madrid Al Real Madrid Perdón Por el Real Madrid Como local El miércoles Eurocopa 2024 Con la selección española En el modo carrera de Madrid El jueves No tendremos directo Viernes Eh... Superliga espectral Con el Cork City Episodio 7 Comenzaremos ya la segunda temporada Ojo porque Hicimos una buena pretemporada Hicimos cositas ¿Eh? Hay cositas ahí Y el sábado Reaccionaremos al Celta de Vigo Real Madrid ¿Vale? La serie de piratas Ya está terminada Eh... No, no ha terminado No, no ha terminado Pero... Le estoy dando pausa Porque va muy Muy, muy, muy Atrasada en Youtube Va muy, muy, muy Atrasada en Youtube Entonces... Eh... Le hemos dado un poquito De pausa Hemos dado dos semanitas De pausa Puede que tenga una semanita Más de pausa todavía Y... Y ya Ya iremos viendo No me quiero saturar tampoco Pero por ejemplo La semana que viene La semana que viene Si no me equivoco Ya no hay partido Entre semana De hecho la semana que viene No sé si hay partidos De selecciones Eh... No sé si el parón de selecciones Es ya la semana que viene Bueno Cuando venga el parón de selecciones Cuando ya no tengamos partidos Entre semana Ahí seguramente ya vuelva Fútbol Manager A todo esto Hay penalti a favor Eh... Mapea el lanzamiento 73 en penaltis Tiene más en penaltis Vinicio Voy a traerlo con Vinicio Ojo Bien Muy bien Se me ha movido Se me ha movido Si es que con 73 en penaltis Tío Se me ha movido No le he dado en verde Vaya mirada De penalti tirado Vaya mierda De penalti tirado Especialista en penaltis Eh... Hola Buenas Especialista en penaltis Falla penalti con Vinicio Jr A ver Soy especialista en penaltis Podéis preguntarlo A cualquier Jugador de mi equipo De Clubes Pro Pero... Pero claro Mi jugador de Clubes Pro No tiene 73 atributos En penaltis No tenemos buenos lanzadores De penaltis Creo que Haaland Si tenía buen atributo Pero Haaland claro Haaland está Está como está Yo tengo disque A Alfonso Davies ¿Qué significa eso? No lo sé Ha marcado Vinicio Por cierto Vamos a ver si lo del Dina Guazare Es... Es puntual o es tendencia Esperemos que sea puntual Especialista en penaltis Pero no especialista en Vinicius Efectivamente El 25 juega España El 25 haces directo Pues... No lo sé La verdad que no lo sé No hemos reaccionado nunca A un partido de la selección española Son partidos Estos que van a jugar ahora en el parón Clasificatorios Para El mundial Clasificatorios para el mundial de Qatar De 2022 La verdad que sí Si queréis Si queréis Podríamos Si queréis Podríamos reaccionar A los partidos de la selección Yo se lo comento aquí A los compañeros de Chiringuito Y... Y lo podemos hacer Claro Vinicius El rebote Balón de las de Lig Envapé Envapé para Vinicius Vinicius Ha buscado a Trent Yo habría buscado el tiro Ojo de Lig Recuperación para Vinicius Vinicius atrás con Trent Balón de la espacio Para Vinicius Llegó Cobel Llegó Cobel Pues chicos Lo dicho La selección Si queréis reacciones a la selección Pues hacemos reacciones a la selección Pues sí Son partidos clasificatorios No son partidos de gran nivel Pero bueno Se pueden ir viendo ya cosas De la selección De cara a la Eurocopa De este verano Pero realmente Es el último parón de selecciones Antes de la Eurocopa Y podemos ver Por donde Quiere llevar Luis Enrique Esta selección Parece que Podría probar Un esquema Con tres centrales El tercer portero de España Es el del Brighton Sí Sí que eso es verdad El tema selección Tío Tema selección Tema convocatoria ¿Quién nos falta En la convocatoria? ¿Sabéis quién nos falta? Marco Asensio Marco Asensio Está fuera Y bien fuera que está Y bien fuera que está Y vamos Tiene que pegar un cambio Asensio aquí a final de temporada Increíble Para ir a la Eurocopa Asensio Que se esperaba Que fuese La esperanza de España Que fuese importantísimo En la selección española Y bueno Importantísimo En la selección española Y en el Real Madrid Pero bueno Ni una cosa Ni la otra Yo no creo ni Bueno Mira Yo creo que va a jugar Contra el Atalanta mañana Yo creo que mañana Contra el Atalanta Va a jugar Asensio Porque El otro día Contra el Elche No jugó ni un minuto Yo entiendo Eso de que no juegas Ni un minuto Como que va a jugar De titular Contra el Atalanta Pero veremos Veremos con Asensio Tío Veremos con Asensio Porque a mí me está oliendo A salida en verano A mí me está oliendo Claramente a que se va A que se va Porque es que No da No da No da nada Es intrascendente Un partido tras otro Y después No sé De la selección Polémica La elección De Diego Llorente ¿No? No lo he visto Pero Por lo que he leído Diego Llorente Ha jugado Seis partidos En lo que va De temporada Por lo que he leído No sé si es verdad No sé si es verdad Tendría que haber Confirmado esa noticia Antes de soltarla aquí Pero por lo que he leído Diego Llorente Ha jugado Seis partidos En lo que va De temporada Y coge y se lo lleva Luis Enrique Luis Enrique Se lo ha llevado Diego Llorente Desde el principio Pero no sé Tío ¿De verdad No estaba Mario Hermoso Para ir convocado? ¿O Azpilicueta? Son mejores Es mejor Diego Llorente Que Mario Hermoso O que Azpilicueta O que Nacho Fernández Tío Que está jugando bien En Madrid ¿Es mejor de verdad Diego Llorente Que esos tres centrales Que he nombrado? Que Geray Álvarez Es que no sé Es que no sé A mí me parece muy rara La elección De Diego Llorente Y después el caso De Erick García Erick García Lo ha justificado Luis Enrique Como que no está jugando Porque no renova Con el City Vale muy bien No renova con el City Pero es que no está jugando Pero es que no está jugando ¿No? ¿No se habría parecido Más lógico Dejar a Diego Llorente Y a Erick García afuera? Erick García al final Es una apuesta de futuro Pero joder Con el año Con el City Estaba jugando este año ¿No? El año no está jugando Por lo que sea Por lo que sea Por una cuestión De que no va a renovar Vale Es un problema del jugador Y no sé Yo lo habría dejado Quizá con la Sub-21 Y ya está No sé A mí me parece muy raro Muy raro ¿Quién es Diego Llorente? Diego Llorente Ex de la Real Sociedad Actual central del Leeds En fin Ganamos 3 a 0 de Stuttgart Por cierto Parece que lo de antes El Dinamo de Zagero Ha sido algo puntual Han sido 3 Podría haber sido 4 Si yo hubiese marcado el penalti En mapea esto un doblete Vinicius marca un gol Perfecto Junio y Julio Serán meses hermosos Para el fútbol Eurocopa, Copa América Y Olimpiadas Bastante fútbol Lo va a haber en verano La verdad que va a ser Un no parar de fútbol Va a ser un no parar de fútbol Porque prácticamente Acabó la pasada temporada Y empezó esta nueva Y en cuanto acabe esta Pues Eurocopa Mundial Eurocopa, Copa América Y Juegos Olímpicos Y prácticamente Para cuando esté acabando eso Ya estamos en la pretemporada De la siguiente temporada Va a ser un no parar de fútbol Va a ser un no parar De fútbol Y eso para los jugadores A nivel mental Se los va a cargar El que tenga que jugar Eurocopa Llegue hasta el final De la Eurocopa Incluso hay alguno Que quiera jugar Eurocopa Y Juegos Olímpicos Eso ya me parece Una fumada tremenda El que haga eso Madre mía Es que Mentalmente Puede acabar Con los jugadores Tiene que ser El que vaya a intentar hacer eso De jugar Eurocopa Y Juegos Olímpicos Tiene que estar mentalmente Muy Muy fuerte Se supone que este año Habría Copa Confederaciones Ya pero si no se juega Eurocopa No se juega Eurocopa Así que la Copa Confederaciones De todas formas La Copa Confederaciones No sé si la iban a Si la iban a eliminar Para meter el nuevo Mundial de Clubes Tengo entendido Que iba a desaparecer La actual Copa Confederaciones Para incluir el nuevo Mundial de Clubes De 24 equipos Pero al final Lo del Mundial de Clubes No sé si era para este año Creo que era para este año Y se ha retrasado No sé si el nuevo Mundial de Clubes Sería para 2022 En caso de ser para 2022 Pues ojo Pues ojo para Para el verano de 2022 Vale Tenemos partido de Copa Tenemos partido de Copa Y nos enfrentamos al Borussia Mönchengladbach Os voy a poner predicción ¿Vale? Os pongo predicción por aquí A ver, predicción DFB Pokal Tenemos por un lado Al RB Leipzig Y por otro Al Borussia Mönchengladbach Vale, os dejo Un minutito de predicción Para que podáis apostar Y a ver que me invento Looney en portería Eso está claro Arriba Upamecano Delantero de la Copa Es que creo que voy a cambiarlo todo Creo que voy a cambiarlo todo Sí Voy a cambiarlo todo Y voy a dejar Alternativas de nivel En el banquillo Por si tenemos que salir A remontarlo Vale, entonces Cambios que pueden Mejorar Nuestro equipo De Ligt Vinicius Mbappé Los tres jugadores Seguramente más diferenciales El equipo Y ahora los otros tres Puestos del banquillo Pues los podemos dejar Para los chavales Para los reservas Los podemos dejar Para los reservas Por ejemplo Pues me llevo a Pedri Me llevan Sufati Y me llevo Me llevo a Deyemi Tío, me mola Deyemi Me dice Deyemi Quedan fuera Sí, tío A ver Es que también Me mostraríamos la suerte Que la primera ronda De Copa Nos ha tocado Mönchengladbach Ya me podría haber tocado Un equipo de segunda O tercera alemana Bueno, esto es lo que tenemos Para este partido ¿Seremos capaces De ganar Mönchengladbach? Creo que sí Creo que sí Podemos hacerlo Porque ya los jugadores Sobre todo De centro de campo Para arriba Están bastante adaptados Rodrigo Está bastante adaptado Joao Félix Ya es medio centro Arriba los extremos Son extremos ya Upamecano Bueno, pues alguna Podría enganchar A ver qué hacemos Ha regalado Palabemochengladbach Y yo que me alegro José Balón de Cucurella Para Tonali Va a recibir Tonali Pues no sé si ha recibido Tonali Creo que no Creo que lo había perdido Porque si no lo entiendo Se pase Ojo, el Mönchengladbach Que ataca Y nosotros defensivamente Hemos vuelto a los orígenes Hemos vuelto a esa pareja Havertz-Hallan Que Tenían sus carencias Tenían sus carencias Esa pareja de centrales Vale, acaba de empezar esto Y ya Nuestra pareja de centrales Ha demostrado que son Malísimos A ver, a ver Looney ¿Qué haces? Está dando el pase ya, ¿no? Ah, bueno Estaba dando el pase Es que no No sabía yo Lo que estaba haciendo ahí Me han tocado bien ahí Balón de Tonali No va a llegar El Pamecano Ahora sí Ahí está, tío A pase de Joao Félix Da yo Tu Pamecano Que marca el empate Bien, tío Bien, bien, bien Cuidado que el juego Se cierra solo Y no guardo las partidas A veces Tengo ya experiencia Con eso, eh Aquí Aquí tenemos experiencia Ya con esas cosas Vale, pues Ha empatado El Pamecano Hemos empatado rápido Me gusta eso Y ojo Ese balón A la espalda De la defensa Como entraba Cucurella Que yo creo que Seguimos que pasándola Que tendría que haber avanzado él Ojo, tío Almada Ojo, tío Almada Cómo se ha ido el centro Para Tonali Gol de Tonali Pero bueno Pero bueno Qué remontada, ¿no? Pero qué remontada Así rápida, tío Los suplentes dando la cara Los suplentes diciendo que Que oye Que pueden hacer cosas, ¿no? Al menos los suplentes ofensivos Los suplentes defensivos Lo único que hacen Es demostrar que Que hacen bien En ser suplentes Y que hago mal Incluso poniéndolos en este partido Por favor, tío Es que Cómo saltan Cómo saltan A robar los balones Alan y Havertz, tío Es una locura Dejan todo el boquete atrás Ahí va Por mi caro Que me lo aguanto Por mi caro de espaldas El balón para Tonali Que se fue Bueno, pues Ahí que vamos, ¿eh? Ahí que vamos 1, 2 al descanso 2 al descanso 1 2 al descanso Adiós 2 al descanso 3 al descanso Gracias.